¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien el día de hoy nos toque el turno para Aries. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente, y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divididos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, ni seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En la salud te veo un poquito ansioso, como que estás esperando a que algo ocurra. En el área del dinero me aparece aquí como que estás extrañando una época en donde te iba mejor económicamente, te estás estresando demasiado por la cuestión económica y también te aparece como algún tipo de deuda o no sé, como que quieres comprar algo en pagos. Ya sabes, si no lo has hecho, pues la recomendación es no hacerlo. Si ya lo hiciste, pues bueno, ya nada más hay que estar viendo cómo le hacemos para pagarlo, ¿no? En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla aquí de una separación entre ustedes. Hubo alguna pelea, a lo mejor alguna riña, alguna discusión entre ustedes y pues preferiste mejor alejarte de la familia. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar de esta manera. Para otros de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que se van a enfocar a la parte laboral. Y para algunos de ustedes nos habla que no saben qué hacer. Ya están dentro de una relación, pero no saben como que qué hacer. Sienten como que tienen que irse, pero prefieren como quedarse. No lo sé. Está complicada la situación. Sin embargo, yo te puedo decir que sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces precisamente por miedo, por ese miedo a lo que sigue, ¿no? Bueno, en la conclusión nos habla aquí que hay que dejar de pelearnos con todo mundo. Los demás no tienen la culpa de nuestra ansiedad o de aquello por lo que nosotros estemos preocupados. La carta de los ángeles nos habla de confianza. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.